Ayer las cosas en el desafío partieron de una manera en la que los equipos quedaron en confrontación Gama y Alfa. Vimos como el equipo Gama a la hora de tomar la decisión por el chaleco llegó a la conclusión de quien lo merecía era Byron, lo que ha generado que en redes sociales los tilden de traicioneros pues inicialmente Iván había hablado con Rapelo acerca de cuidarse entre ellos y de proteger a los mejores. Lo que no saben es que entre los mejores Gama no tenía contemplado a Byron mientras que Alfa sí y obviamente se sintieron muy ofendidos porque vimos que May fue a llevarle el chaleco y Rapelo fue el primero en hablar y decirle que había pasado con la alianza que habían hecho. May trató de explicarle que sí, de que Byron ya había salido de la competencia y que entonces pues tiene que demostrar el por qué merece estar allí. Esto no fue suficiente para muchos ya que en redes sociales están tildando a este equipo de ser unos traicioneros, unos fariseos, que no tienen palabra. Lo cierto es que esto solamente es un juego y Gama actuó de acuerdo a su conveniencia y para no ponerle el chaleco ni a Ricky ni a Jan que son dos competidores que han estado firme, lo que pasa es que no han tenido suerte con sus demás compañeras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?